Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, te llevo yo, vas a salir a cantarte, porque lo digo es bandar, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, te llevo la venta, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, te llevo la venta, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Si me escucho a ti hola, te llevo la venta, y el roimo va a ganar. Oye que yo conto tu cuento, que tu me tienes cansado Oye que yo conto tu cuento, que tu me tienes cansado Oye que yo camina que el modelo, que te has cansado de verte fría Oye que mi hermanito me parece, a mi amigo ha ganado Más de la vida, a mi amigo ha ganado, cuando te has cansado Un saludo a los demás los de mis, que hoy intento me daría el dolor Más de la vida, a mi amigo ha ganado, cuando te has cansado Camina, 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 mira derecho, que tengo las cosas a lo largo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!